Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi buen Jesús. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor de mi salvador. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Que solo nos salvarás, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado de su dulce calmar. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay.